Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Esto vendría a ser la segunda parte del Guitar Hacks que vimos la semana pasada. Lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos los acordes de una escala mayor, ¿qué acordes podemos agregar o qué acordes podemos cambiar? ¿Cuáles son los cambios más interesantes que se pueden hacer? Bien, empecemos con los cambios primero. Los cambios más comunes son, el tercer grado hacerlo mayor, el cuarto grado hacerlo menor y el quinto grado hacerlo mayor. Entonces tenemos, primero, segundo, tercero. Ese cambio está bueno hacerlo cuando pasamos directo del primero al tercero. En una misma progresión, acá usamos el cuarto mayor y después el cuarto menor. Eso es una cadencia plagal, cuando vamos del cuarto grado al primero. Solo que lo estamos haciendo menor. Y después el quinto grado mayor, en vez de menor, se suele usar más cuando estamos trabajando con la escala menor. Si estuviésemos en Fa sostenido menor, acá el grado que haríamos mayor sería el Do sostenido. Amén. Lo Santo. Amén. Vamos. Amén. 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 Si, esto con el quinto grado menor que va en la escala sonaría así. No está mal, pero definitivamente no tienen la misma fuerza que este... ¡Ah! Hermoso. Bien, esos son los acordes que generalmente vamos a cambiar. Y ahora, hay muchos acordes que se pueden agregar en vez de cambiar, que son, por ejemplo, los dominantes secundarios, que son los quintos grados de cada uno de los grados de la escala. Y con esto podemos probar un montón. Supongamos que quiero hacer la progresión de recién. Quiero hacer fa sostenido menor, al la, al do sostenido séptimo, al fa. Antes de ir al la, podría pasar por un acorde entremedio que sería justamente el quinto grado de ese la. En este caso es mi. Vamos a ver cómo sería eso. En este caso el dominante secundario está ocupando un compás completo. Generalmente los dominantes secundarios ocupan medio compás. ¿Sí? Sería... Ahí. Sí. Y por último, los acordes disminuidos se pueden poner entre medio de cualquiera de los acordes que tengan un tono de distancia. Por ejemplo, si estamos entre La mayor y Si menor, entre medio tendríamos lo que sería el La sostenido disminuido o el Si bemol. Y entre el Si y el Do sostenido también tenemos el Do disminuido. Es como que completamos los espacios que hay entre las notas con los acordes disminuidos. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Lo puedan usar en sus composiciones. Si les gustó recuerden compartir el video, darle like, suscribirse al canal y comentar lo que quieren ver la próxima. Chau!